¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué loco! ¡Ya, Hendrix! ¡Ya, Hendrix! ¡Qué onda! ¡Qué loco! ¡Oh! Realmente, realmente estoy sorprendida con... Paz, hermanos. Hermanita, paz. Paz, hermana, paz. Perdón, perdón. Yo no soy hermana paz. Soy la gran hermana, la gran carnala, no la hermana paz. Esto no es un convento. Esto... Esto es la casa del gran carnal. Mejor preséntate con el público que te conozcan. Gracias, mi querida bruja. Ah... ¿Qué tal, hermanos? Hermanos. Hermana. Hermanas gemelas. Me llamo Fernando Griffin. Pero todos... Me conocen... Todos me conocen como el Tizoc. Soy el Tizoc. Eh, una pregunta, una duda. Sí. ¿En qué trabajas? ¿Qué pasó? ¿Por qué la violencia? Eh, luego, luego. Es amor y paz, carnala. Apenas estoy por salir de la prepa. Eh. Estudié con el chavo este, el... ¿Cómo se llama? El... No, no, el... Sabludovsky. De hecho, fuimos compañeros, el Sabludovsky y yo. ¿Cómo? ¿Fuiste compañero de Abraham Sabludovsky? No, no, de Jacobo. De Jacobo. No, no te parece, no te da la idea de que para estar en la prepa ya estás demasiado grande. Espérame, espérame. No, 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 el maestro. Grande Jimmy Hendrix. Grande John Lennon. Grande los grupos que acaban de tocar ahorita la semana pasada en Abándaro y en Wustock. La edad no te da grandeza, hermana. Entonces no trabajas, no laboras, no chambeas. Sí, 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 vendo pulseritas, pucas, varitas de inciencio y cuarzos ahí en Coyoacán. Mira, de hecho, te traje un cuarcito. Mira. Eh. Te traje un cuarzo. Para la buena vibra. Eh. Eh, nada más no dejes que nadie te lo agarre. Tampoco el cuarzo, eh. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Tizoc. Aunque yo insisto en que, en que deberías, eh, dedicarte a algo más productivo. ¿Para qué? Yo admiro la naturaleza. Eh, me dedico a admirar la naturaleza y a prescindir de los lujos y de las comodidades que solo generan odios y envidias. Yo para vivir necesito muy poco. Y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. ¿Qué, qué, qué frases tan sabias? ¿Qué frases tan sabias? De verdad me, me, me... Aún así, aún así, a pesar de que no tienes ningún apego a los bienes materiales, tú quisieras ganar el premio del gran carnal. ¿No es así? Pues si está en mi destino, sí. Si no, pues ni modo. Ya lo dijo aquel célebre sabio. Aquel sabio. Y lo dijo a voz en cuello. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, ni pello. Qué hermoso, qué hermoso pensamiento. Qué profundos preceptos. Qué bella filosofía. Qué mono tan mamila. Gracias, maestra, gracias. De veras, de veras, quiero preguntar. Ay, caray. Sí, eso fue. No, la mano, el codo, me refiero al codo. Se agasacó el codo. Ay, qué respeto. Se agasacó el codo. De verdad van de la mano el amor y la paz. Claro. Cuando haces el amor, a fuerza tienes que hacer paz, 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 paz. Sí, claro, claro, claro. Bueno. Gracias. Gracias, Tizos. Muchas gracias. Gracias. Por último, maestros. Por último, maestros. Les recuerdo, si me permites, mi querida bruja, mira. Hay que preservar la naturaleza. Hay que preservar la familia. Hay que preservar la paz. En una palabra, hay que ser preservativo. Sí. Muchas gracias. Después de tan bellas... Me voy para allá. ...las palabras. Sí, por favor, acompañá a tu... Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz, compañero. Amor y paz, compañero. Amor y paz, compañero. Amor y paz, compañero. Vamos a darle paso a la primera dama. No, ahora sí la regué, la cajetié, la calabacié. No, no, no hablo de quienes ustedes están pensando, de quienes se están imaginando. Hablo de la primera mujer en presentarse esta noche. Es bella toda ella, dueña de una gran estrella y dice ser doncella. Esto, esto me sonó como a Memo Ríos. Ya nada más me faltó pedir aplausos. En fin, ahora sí, un fuerte aplauso para recibir a Daría. Bueno, llega la tercera participante del Gran Carnal. Bienvenida. Gracias. Ay, estoy súper nerviosa. Gracias por los aplausos. Los amo a mil. ¿Qué esperas de la casa? Ay, pues, ¿qué espero? Pasarme la padrísimo. Bañarme en calcones. Enseñar de todo. No, pero que no me dominen, por favor. Bueno, pues, bienvenida. Adelante. Disfrútalo. Quiero decirles a mis compañeros de la casa del Gran Carnal que yo no vine a ser amigos aquí, o sea, yo ya tengo amigos, ¿ok? Bueno, ya lo oyeron. Adelante. ¡Hola! Gracias, gracias. ¡Los quiero a mil! ¡Hola! ¡Hola, dámela! ¡Qué pex! ¡Qué onda! ¡Ay, estoy bien feliz! Estoy muy nerviosa. Sí, 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 lo alcanzo a percibir. Pero tranquila, estás entre amigas. Me encanta tu solidaridad. Para que te calmes, dinos tu nombre completo. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo me llamo Daría y me ha pedido Esparza. Pero les quiero pedir en buenísima onda a los técnicos, que por favor, mira, lo que pasa es que el hombre de Daría está muy teto y el de Esparza, pues es así como, pues como gruperón, ¿no? Entonces les quiero pedir en buena onda. Además, bueno, les quiero decir otra cosa. O sea, así como que Daría Esparza se me figura como a vendedora de lotes. Entonces no viene el caso. Entonces, es que estoy un poquito agitada, nerviosa y todo. Sí, lo entendemos, lo comprendemos, lo captamos. ¡Ay, ay! No, no te preocupes. Estás en un momento crucial y difícil. No te preocupes. Y bueno, yo también quiero decirles que mi nombre, o sea, me choca porque ya se los dije. Y como María Esmaraya, Shania, pues yo preferiría que me dijeran Daría. Y como hace un ratito les dije que el de Esparza se me nota así como gruperón, pues la verdad yo preferiría que me pusieran en el súper, o sea, aquí, en mi nombre, ¿verdad? Pues Daría, Daría Esparza, Daría Spears. Daría Spears. Así quiero que me llamen, por favor, ¿eh? ¿Ok? ¡Los amo a mí! ¡Los amo! ¡Ay, estoy feliz! Estamos, estamos realmente encantados, ¿eh? Realmente encantados. Oye, están cañones, ¿eh? O sea, ya vi mi nombre, o sea, no manches, güey. No manches. Qué linda, qué simpática. Así son muy eficientes, güey. Sí. Perdón, perdón, Daría, ¿no nos has dicho a qué te dedicas? Bueno, yo estudio en la uni y me encanta la materia de mate y de elite. Me encanta ir a teques, aunque obviamente hace mucho no he ido, se me nota, ¿verdad? O sea, estoy, tengo color de cuija, así toda blanca. Y me encantan los teques, pero en el reven, ¿eh? Eso sí, en el reven, nada más. ¿Se puede decir que eres una niña, una niña bien? Sí, sí se puede, se puede decir. ¡Eh, abraza! O sea, una niña bien. ¡Los quiero ver! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Ay, les voy a enseñar más, ¿eh? ¡Los amo! O sea, estás emocionadísima, estás contenta. Regálame, regálame alguno de tus spits que te meten. ¡Ah! Luego, ¿eh? O sea, yo a ti ni te conozco, no inventes. O sea, ¿qué le pasa a mí, inventes? Y bueno, pues, este... ¿Qué más? ¿Qué más te quiero decir? Bueno, pues, yo te quiero decir, platicar, comentar, que es hora de que pases al lado de tus compañeros. ¡Ah, sí! Que tienes que convivir. En la casa del gran carnal se conviven. Yo nada más quiero decirles una cosa, ¿eh? Y es en serio. O sea, yo no vine a la casa del gran carnal, es el amigos. Yo ya tengo amigos, ¿ok? ¡Bye! ¡Qué actitud! ¡Gracias! ¡Qué actitud! ¡Gracias, Damela! ¡Gracias! ¡Qué actitud! No sé si ustedes, no sé si ustedes, pero yo me estoy dando cuenta de la gran diversidad de caracteres, la gran variedad de personalidades, de fisonomías, de criterios, que conformarán a partir de hoy la casa del gran carnal. Digo esto sobre todo por la persona que en este momento apeará, descenderá, bajará, por ese vehículo que se acerca lentamente hacia nosotros. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ayúdenme, por favor! Bueno, pues ahora viene el cuarto participante. ¡Ah, caray! El cuarto participante no está. No sabe... Por supuesto, ahí viene el cuarto participante. ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Bambiro! ¡Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Estamos bien? Bien, 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 bien. ¿Por qué no vino al visitar aquí? No, lo que pasa es que no puedo venir al visitar aquí, porque yo tengo que estar siempre a las órdenes, con la ley, cumpliendo con todo. Claro. ¿Estamos bien? Gracias, Carmen. Gracias. para que siga con la ley. Adelante y disfrútalo. ¿Qué, qué, qué novedad? ¿Qué novedad? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos platica? ¿Qué nos dice? Negativo, señorita, negativo. Perdón por la despuntualidad, pero los altos mandos ordenaron un operativo que se prolongó más de lo deseado, ¿verdad? Más sin encambio, aquí estoy a sus órdenes para ver qué es lo que prevalece. ¿Eh? Permítame presentarme. Policía auxiliar, Odilon Marrios, presente. Gracias. Gracias. ¿Qué, qué, qué forma? Gracias. ¡Qué forma más extraña de llegar! Ya le brindamos un fuerte aplauso a Odilon. De verdad, ni chance nos dio de presentarlo, señor oficial. Oiga, Odilon, ya, ya nos explicó que tuvo trabajo, pero ¿por qué llegó en su bicicleta y no en el medio que el gran carnal les proporcionó a cada uno de los participantes? ¿Qué chistoso habla, señorita? Permítame, permítame. Bueno, usted no vende piñas. Bueno, usted ha de perdonar, disculpa, ¿verdad? Pero creo que hubo un malentendido, ¿verdad? Yo quiero dar parte de cómo ocurrieron los hechos. Mire usted, se me informó por parte de la producción que tendría que arribar al sitio de los hechos sobre una calandria y no es que quiera saltarme la orden, ¿verdad? Lo que pasa es que no se ha ido justo y venir arriba de un pobre animal que tal vez se encuentre en mi ex de extinción, sobre todo siendo hembra. Tal vez en un calandria hubiera sido diferente, ¿no que usted? Sí, sí, por supuesto que lo creo, que lo pienso, lo imagino. Gracias, muchas gracias y por eso ya estamos aquí en respuesta al llamado de la ciudadanía. A ver, permítame, permítame, a ver. Es que se llama regacho, ¿verdad de Dios? A 30, 40, a 30, 40, 30, 40, Ah, no, perdón, perdón, ese es un asalto en el metro, perdón, te equivoqué. Creo que sí hubo un pequeño malentendido, nunca se habló de calandria, sino de bicitaxis, pero no importa, díganos Odilon, un policleto, ¿cómo se les conoce popularmente a ustedes? ¿Usted quiere ser el triunfador del gran carnal? Afirmativo, pareja, afirmativo. En primer lugar, los elementos de seguridad pública estamos ya muy habituados a las cámaras. Ya ve que nos andan ahí por ahí clachando a todos para que no andamos agarrando mordida. Bueno, pues en segunda, la corporación está sacando elementos cada vez mejor preparados, ¿verdad? Tanto física, mental y corporalmente, ¿verdad? Así estamos de preparados. Bueno, pero nosotros estamos aquí para mostrar seguridad a usted y a todos los suyos. Estamos para servirle, señorita, señorita. Dame la micha, dame la micha. ¿Por qué le hablan de tú? ¿Por qué dámela? ¿Por qué no démela? Señorita, démela. No, no lo había pensado. Déjeme decirle que quiero demostrarle que estamos a la vanguardia y esto es lo que nos dijo el señor, que dijéramos el señor Rudo Giuliani. Rudo Giuliani, efectivamente. A ver, pareja, 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 40 y 20. 40 y 20. Bueno, esa es una canción de José José. Gracias Odilon, gracias Odilon, qué orgullo tenerlo entre nosotros. Estuca, Sevilla, estuca, Sevilla. Vamos. Mientras tanto, mientras tanto vamos al siguiente, al siguiente habitante a la casa. Las emociones y la adrenalina van en aumento. Ni yo misma, ni yo misma no puedo evitar sustraerme, contagiarme, adherirme, ser participe de tanta excitación. A continuación y siguiendo esa línea que les comentaba de personalidades tan disímbolas, les presento a alguien que seguramente al paso de los días se convertirá en uno de los máximos aspirantes a ganar el Gran Carnal por su ternura, por su dulzura y porque a todos nos recordará esa etapa inolvidable de nuestra niñez donde fuimos consentidos por alguien como ella. Un fuerte, un fuerte aplauso para recibir a Doña Pepa. Bueno, ahí viene la quinta participante viene llegando. Bienvenida. Suficiente, no me ayuden, chamacos. No, no, no. Disculpe usted, le quería hacer una pregunta. A ver. ¿Por qué a su edad entrar a la casa del Gran Carnal? Ay, porque nunca es tarde. Bueno, pues bienvenida y a disfrutar. ¡La abuelita! 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 Doña Pepa, doña Pepa, qué gusto nos da tener a una viejecita tan linda como usted Viejecita tu abuela Fíjate, así como me ves, me voy a ligar a todos los machines de la casa Los hombres ya están hartos de chamaquitas insulsas Ahora andan buscando experiencia Perdóneme, escúseme, discúlpeme No era mi intención herirla, lastimarla, ofenderla Ya, 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 ya ¿Por qué se afán de repetir tanto las cosas con diferentes palabras? Ay, ya me tienes hasta... La madre de otros participantes se quejó de lo mismo Perdón, perdón, nuevamente le ofrezco una disculpa Ahora díganos, ¿qué hace una mujer como usted? ¿Qué hace que una mujer como usted haya querido participar en esta aventura, en este tinglado? No, 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 yo no vengo en busca de una aventura Bueno, aunque si algo se presenta, no voy a decir que no, no Fíjate que desde que mi marido se murió, hago mis declaraciones en ceros O sea que usted está dispuesta a conocer personas de otras edades Sí, 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 sí tengo propiedades Mi viejo me dejó algunos departamentitos y unos ranchitos con lo que la voy pasando ¿Y qué sintió cuando le dijeron? Cuando le dijeron que estaba aceptada Doña Pepa Ay, mija ¿Cómo me voy a acordar de lo que sentí cuando me aceptaron en la prepa? Si no me acuerdo ni cuando me aceptaron en el asilo, pues No, no, no me entendió A ver Bueno, ¿cree usted que a su edad pueda tener una buena relación con el gran carnal? ¿O con los habitantes a la casa? Ay, pues mira, me da mucha pena, pero, pero sí A mi edad, me encantaría tener una relación carnal con algún habitante de la casa No, no, no No, 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 creo, creo que no me oye ¿Gusta que le hable más duro? ¡Claro que me gusta duro! ¡Duro! 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 Por favor, por favor, Doña Pepa Édense la voz para que usted pueda elegir Bien, realmente va a ser muy difícil la convivencia dentro de la casa del gran carnal Pero todo, todo es parte del juego, parte de una divertida actividad lúdica Sí, ya sé que no saben qué quiere decir actividad lúdica Actividad lúdica que, bueno, la verdad yo tampoco, pero el perro Bermúdez lo dice muy seguido Y no me negarán que se oye muy dominguera la frasecita Y bueno, el gran carnal en esta segunda versión se viste de gala Se internacionaliza Se internacionaliza eligiendo como un habitante de honor A una gran estrella que reside en el extranjero y que ha logrado todo, todo lo que una artista pueda soñar Es una mujer mexicana, cuyos méritos, una mujer como usted, como yo, como todas Una mujer trabajando, cuyos méritos la han llevado a ser reconocida hasta en los Estados Unidos Ella es alma No, 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 permítanme, permítanme, déjenme terminar Ella es alma, alma gemela de su novio Un arquitecto que se dedica a construir castillos en el aire porque gracias a ella no necesita trabajar Por favor, por favor, recibamos con un fuerte aplauso, una gran ovación A Paulina Esta participante, la gente abarrotada, ya no cabe Bueno, viene llegando Por favor Bienvenida ¿Qué pasó? Gracias, vampiro, qué onda ¿Tienes alguna estrategia? No, ninguna, yo soy yo, yo soy Pau y que viva la paz, no, bye Bueno, bienvenida, adelante Buenas noches ¿Cómo estás? Ya me la buena Para los que no sepan, yo soy Paulina Prieto y este es mi perrito merienda Me comentaron tu molestia, tu molestia por el vehículo O sea, exacto, qué malísima onda que hayan mandado por mí en ese mugre, ay se me va abriendo la falda En ese mugre vehículo tercermundista, o sea, no se dan cuenta o qué Sí, la verdad es que estamos confundidos y no logramos ubicar, ubicar las personalidades, disculpanos, Paul Prieto Que todo sea por los fans y por toda la gente bonita que me vino a ver Quiero decirte, dámela, que bueno, que estás guapísima, que te ves súper chic ¿Le puedo mandar un saludo a mis fans? Pero, 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 claro, pero por supuesto Pero por supuesto que no, porque aquí la que maneja los tiempos Me permiten, me permiten, me disculpan Aquí la que maneja los tiempos soy yo Mejor, mejor cuéntanos, Pau Antes de ser una gran estrella, ¿a qué te dedicabas? ¿De qué la rolabas? ¿De qué la girabas? Ay, bueno, pues antes era una súper modelo cotizada Súper, eh, cotizada de súper nivel, me, me, te quiero entender No, súper cotizada de súper mercado, oye Era de esas, ya sabes, que repartían el quesito y el jamoncito y todas esas cosillas, ¿ves? A esas muchachas les llaman, no, no recuerdo, les llaman de, de... ¿Cómo, cómo les llaman? Perdón, es que ahora les llaman, les llaman demo de canes Era una de esas Ay, qué, qué maravilla, estoy, estoy realmente encantada Eres súper chic, súper chida, súper maravillosa, súper guau, súper guau Oye, realmente estoy súper conmovida, súper emocionada Oye, espérate, déjame hablar, si me permites Le quiero agradecer a todos, a todos, a todos mis fans que vinieron a apoyarme Graciela y Benjamín, gracias por venir Gracias, placos Hay, hay algo que me incomoda, que te quiero preguntar forzosamente ¿Cómo está Ricardo? Ay, pues la neta está buenísimo y me encanta cómo me hace mi cuchicuchi No, no, ¿cómo está de ánimo? ¿Qué hace actualmente? Ay, bueno, pues ya sabes, él se la pasa haciendo lo que los delfines ¿Qué? Nada Bueno, bueno, correcto, perfecto Ahora, ahora te voy a pedir que le pases, que te adentres, que ya le llegues, pues, a la casa del gran Claro, a ver, solo recuerde toda la gente Arriba las mujeres y abajo los hombres, aunque se acalabren las pompas Y bueno Bueno, esta noche tan especial, sé que están pensando lo mismo que yo, que mí, que myself Seguro piensan, ¿a qué hora se acabará este evento? Este programa está fregadera Ya falta menos, se los prometo, se los juro Ahora, ahora, no se desesperen porque llega hasta nosotros No, no me apuntaron los datos, por Dios Ok No sé exactamente quién viene, disculpen, perdonen Esto es una confusión, un error, vamos a ver Séptima participante, la gente está emocionada, esperando desde ayer Y bueno, aquí la tenemos Bienvenida Le ayudo Bienvenido, vampiro, no me vayas a chupar la sangre, desgraciado, ayúdame Yo lo que quiero es que se la pase bien, son cuatro meses adentro ¿Qué pasó? Estoy bien emocionada, no por ti, Baboso, ni te emociones Yo no veo raíz de shows Lárgate Estoy bien emocionada porque voy a entrar aquí Y estoy muy triste porque voy a extrañar a mis hijos Bueno, pues, este, para que ya no los extrañe más ¿Qué tal si le damos la bienvenida y pasa? Mucho gusto conocerte, Murciélago Te parece al guitarrista de los Rolling Stones Usted lo entiende, usted lo entiende Espérame tantito Pero es que traía atorado un gas allá en la carroza Buenas noches Usted lo entiende Que hay errores Y no me pusieron sus datos ¿Podría presentarse? ¿Cómo no? No te preocupes Soy la señora Márgara Francisca Especialista en el arte de la garnacha La queca Y anexas Uy, mijita, la verdad te ves diferente en persona, eh Te ves acá como que más caballona Con todo, con todo respeto Perdón, ¿lo dice por mis dientes? No, lo digo por las mendigas zancas que te cargas Mendigo zancudanófeles Un chipalo con pelo No, 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 no Con todo respeto, no, la verdad No por ser grosera Pero está usted muy bien, guapísima Hasta me dan ganas de presentarle a mi hijo Irving Trinidad Créame, créame, doña Márgara Que sería para mí un placer Un gusto Una emoción Conocerlo Perdón Eh, eh, eh Trollazo una mosca Perdón Trollazo una mosca Doña Márgara Me lastimó Mira, no vas a poder conocerlo Porque se fue allá Con los mendigos Y ya el otro día Hasta lo vi con López Dóriga En la guerra que viene Que ya vino Y que ojalá ya se largue a la tiznada Con todo respeto Sí, claro, claro Yo la entiendo La siento emocionada Doña Márgara Francisca Dígale a México ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado su puesto De quesadillas Y ha querido participar En este tan esperado Gran Carnal 2? Pues mira Como el eslogan es eso de El Gran Carnal 2 Lo del despapalle Yo ya estoy acostumbrada Al despapalle Pues imagínate nomás Con seis hijos Y quiero ver Si me calman el despapalle Y además también Como soy madre soltera Quiero aprovechar eso del dinero Porque yo soy una mujer Que sufre De veras Así como me ves Soy una mujer que sufre De veras Perdóneme, perdóneme Perdóneme que la interrumpa Perdóneme que la... ¿Qué te pasa, idiota? A mí no me vas a andar interrumpiendo Papá, esa buena descolorida Discúlpeme, discúlpeme Con todo respeto Un saludo Discúlpeme Viva la paz Sí, bien Y Jalisco y Durango Discúlpeme Discúlpeme que la haya... Usted me anda oliendo, ¿verdad? No, 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 no Perdóneme, no ¿Qué me anda oliendo? Discúlpeme, no Así es mi nariz Y con mi nariz No, no, no me gusta Ah, pues yo pensé que se me estaba acercando Pero así la tiene desde lejos Y no quiero parecerle grosera, señora Sinceramente, no No sé si le estoy pareciendo grosera Porque me está tratando como si yo fuera una grosera No, te disculpo Te disculpo, pero tú no sabes Tú no sabes lo que yo soy Yo soy una mujer Que por las buenas puede ser muy buena Pero por las malas puedo ser una hija de latiznada Y puedo ser una leona y no por el olor Ajá Yo quiero preguntarle Quiero preguntarle ¿Tiene usted algún hijo Algún hijo que la tenga así tan confundida Tan enojada? Sí, te quiero decir algo, dame la micha Yo quiero mandar un saludo A mi hijo Juan Christopher Que sufre mucho ahí en su escuela Porque se la pasan diciéndole que es un jotito Y no nomás eso Le agarran sus maquillajes y le rasgan su blusa Y yo te acepto, Juan Christopher Te acepto en que seas gay Y desde acá Voy a luchar con los derechos de los gays Señor Jarrado Limón Lo de mi hijo no es una enfermedad contagiosa Yo lo quiero Sí, sí, sí Ya, jálele, jálele para allá Un saludo a mi comadre Gudeira Que me está pidiendo el puesto No le despediscales de juego No, no puede negar Que este gran carnal está lleno de emociones Lleno de personajes Lleno de buenas vibras De sorpresas Y por qué no decirlo Llena de huelles bien raros Ahora recibimos a una presencia muy amena Es como fresca Es como fresca pomada para todos los chiquitos Que por cierto la adoran Niños, déjense ahí Déjense ahí Porque Cositas está con nosotros Participante número ocho La gente espera cosas Más cosas Diez cositas Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada Oye, vampiro Tengo que hablar contigo muy seriamente ¿De qué? Bueno, de esos comportamientos tan raros Que tuviste en la casa Bueno, espero Espero verte Y me lo dirás por televisión Claro que sí Pero de todas maneras Te quiero mucho, vampiro Yo también Oye, y está muy guapo, ¿eh? Gracias, bienvenida ¡Cositas! ¡Cositas! Hola Hola, Cositas Con qué emoción Con qué amor La gente se acerca a ti Qué gusto verte nuevamente Gracias, dámela Estoy feliz de verte nuevamente Estoy emocionada Muy contenta Oye, pero a propósito ¿Por qué no has ido a tus clases de papiroflexia? ¿Qué pasó? No, no, no malentiendan Lo que pasa es que al aparato ese no le hallaba Y yo pensaba que era para otra cosa Lo que pasa es que tenías que tener paciencia No te tienes que desesperar No, no me desesperaba Lo que pasa es que vibraba muy feo Y me, 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 me llegué a espantar, a asustar La verdad, yo nunca me desespero Vamos a continuar, por favor Dime, dime, dime cositas Eh, ¿qué cositas quieres que te diga? No No, digo, qué, eh, quiero decir cositas Dime, ¿estás lista para ganar? Para ser la triunfadora Bueno, claro que sí Pero mi principal objetivo Es conocer a gente linda Convivir Ay, enseñarles a usar la imaginación Tengo una idea maravillosa De cómo hacer un barquito de vela Con una caguama y unos calzoncitos Ay, eso, eso suena muy bonito Muy precioso, muy hermoso ¿Alguna otra idea que traigas en la mente? En el coco, en el cacumen Bueno, la verdad es que me comprometí Con una persona muy especial A contarle todos los días Un cuento a las once de la noche Ah, ¿y por qué tan tarde? Bueno, lo que pasa es que a esa personita Tan especial A esa hora solamente le dan permiso De ver la tele ¿Por qué? Es que está en el reclusorio Bueno, ahora te invito, te exhorto Te conmino Y no son sinónimos A que empieces esta gran aventura Y solo me queda decirte Decirte Con todo mi corazón Que cuides Que cuides tus cositas, cositas Ay, cositas, claro que sí Amigos, si tienen tiempo en casita No se olviden de tener listas Sus tijeras, sus papelitos Sus botones, sus listones Porque vamos a dejar burlar la imaginación Va a ser maravilloso Les voy a enseñar a hacer tantas cosas divertidas Que no se lo van a perder Este, ya me voy, ¿verdad? Bueno, gracias Bienvenido Como siempre, cositas siempre sale con sus cositas Pero lo bueno es que no se le salen las cositas Y sin más rodeos Vamos a ver quién sigue ¿Quién viene ahora? Ay, se veía que me quedaba en claro Bueno, el último de los participantes Acaba de llegar Te vamos a dar la bienvenida Viene muy contento La gente lo espera Bienvenido Bienvenido ¿Cómo te sientes? Bien, bien Muy contento ¿Vas a estar contento en los cuatro meses? Cuatro meses Para poder pagar la hipoteca Mi querido murciélago Mi murciélago Nadie, disfrútalo ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! Perdón que camine así Es que me lastimé a mis tomatitos ¿Cómo están, amigos? Yo soy gargajito Soy gargajito Y payaso De todos los payasos El más bonito ¡Dámela! Mira, hay muchos chicos Qué limpio, qué tierno, qué conmovedor personaje Mira al chico allá Un payaso Un payaso Dinos, gargajito Sí Sí, sí, sí ¿Es lo mismo hacerle ir? Gargajito Por favor, contéstame lo que te pregunto ¿Es lo mismo hacer reír a un niño del pasado que a un niño actual? No, dámelo, no No es lo mismo Porque no es lo mismo vos el payaso Que vos el papayo O sea Las cosas han cambiado Hay que ser Hay que meterle duro ahí Le gusta al niño la grosería El marbo Y buscarle ¿No? ¡Gemay! No, no No seas tan efusivo Dime Dime qué podemos ¿Qué podemos esperar de un payasito Dentro de la casa del gran carnal? Bueno, antes que nada Quiero dar las gracias a todos los chiquitines ¡Eh, chiquitines! Muchas gracias, chiquitines Y sobre todo dar las gracias a mi A mi amigo A más más bien a mi primo Adán Ramones Por darme la oportunidad de estar aquí Muchas gracias Y... Tengo un poco de beso Estaba bien ¿Cómo puedes beber, tomar, chupar De esa botella frente a las cámaras? ¡Es muy sencillo, amiguitos! Vayan por su amforita a su casa Muélensela a sus papás Ábrela Y entre más ven piden Más payasos se ponen ¡Iji, ji, ji! ¡Iji, ji! ¡Eh, eh! ¡Iji, ji, ji! ¡Eh, eh! ¿Qué quiero saber? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gargajito! ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, hoy en la noche? En la noche, reino ve, chiquitines ¡Ey, ey, ey, gargajito! ¡Jálame! ¡Jálame la nariz hasta que me la hagas más larga! ¡Micha, micha, micha, micha! Y te pago por Adela, mi reino ¡Ay, amiguitos! No No, no, no te confundas No te equivoques No, no No, no te equivoques No, 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 no A mí no me gustan las relaciones superficiales Las relaciones exteriores, digámoslo así ¿Qué clase de payaso eres? Un payaso lindo Que quiere hacerte globoflexia ¡Ah! Un payaso lindo que quiere contar cuentos Hacer alegría Algo bonito Es más, te voy a hacer una magia Te voy a hacer una magia ¿Quieres... ¿Quieres que te aparezca un pajarito? ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿O otra cosa? No, sí, aparezca el pajarito Te voy a aparecer otra cosa porque tengo preparada otra cosa ¿Te parece bien? Me voy a aparecer otra cosa Ok Vamos a sacar A ver Y de hecho una Y de hecho una Y de hecho una ¡Un colegio! ¡Carajo! ¿Quién puede ser este conejo aquí? Este conejo está... Está muerto También me puede hasta el final ¡Caray! Está asfixiado ¡Ay! Amiguitos Miren cómo está el conejito Que listo Le está haciendo el muertito ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡No le aplauden porque se me despierta! ¿Quieres un chupe? No, no ¿Quieres un chupe? No, 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 no Prefiero... Prefiero que te pases al otro lado Y espera que la producción te dé instrucciones Por favor ¡Dámelas tú mi reina! ¡Dámelas tú mi reina! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gargaquito! ¡Jijí! Por fin Ha sido una noche especial Una noche excitante Una noche... Una noche sorpresiva Estoy realmente emocionada Porque por fin Están todos los que son Y son todos los que están Así es que... Así es que me acerco a ustedes Y les voy a pedir que se junten Pero lo hicieron antes de yo Peppa Señorita ¿Puedes coger con quién me voy a juntar? No, no, doña Peppa Quiero que todos se junten Y se tomen las manos Todos Tómense la mano Ahora sigue como el puma Agárrese de las manos Levanten todos las manos Todos ¡Momento, momento! Aquí nadie Levanta las manos El sargento Dino Marrios A la paz de la ciudadanía Queda usted detenida Por intento de asalto No, no, no No, no, no No manches La voy a trasculcar La voy a trasculcar No Quiero decir que levanten las manos En un acto de amor De unión Vamos Levanten las manos Porque Porque pronto Pronto entrarán Entrarán por primera vez A la casa Perdón pareja Falsa alarma Falsa alarma Perdón 6-9 6-9 6-9 Ah no Eso es cuando está el Sancho en la casa Hermanos 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 Recuerden que la violencia Genera violencia Y el amor Genera la paz Entre los hombres Bueno Bueno ¿Se quieren meter a la casa O no se quieren meter a la casa? Yo ya estoy puesto para meterme en lo que sea Nomás saque Como dijera Todos juntos Como dijera John Lennon Como dijera John Lennon ¿No? Sí Como que ¿Qué dijo? Ponte a mi guitarra Claro Claro Tienes toda la razón Todos juntos Tomados de la mano Decimos a la de tres Ánimo Una Dos Tres Ánimo Me encanta Me encanta La emoción Y el entusiasmo Que pone Está bien Está bien Como buenos amigos Se me está contagiando Es decir Me estoy horneando Con tu presencia Pero se trae un buen hornazo Sí Llegó Llegó la hora De iniciar una nueva aventura En la casa del gran carnal Veremos Miraremos Vicentearemos ¿Quién es capaz de llegar hasta el final? Hasta la meta Hasta la orilla Yo me despido de ustedes Porque ya se me hizo tarde Y tengo que pararme a las tres de la mañana Para el noticiero Y luego irme al radio Y luego venir otra vez para acá Como dijo Wendy Qué fregona soy Soy su amiga, compañera, cómplice y servidora Dame la micha Buenas noches y hasta mañana Ustedes A iniciar A iniciar La nueva aventura A iniciar Suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte No sea agresiva Por favor Pasen No Después de vestir Hasta luego La nueva aventura Por favor, estén pendientes, estén pendientes de lo que pasa todos los días, las 24 horas del día, en la casa del gran carnal. La aventura, la aventura comenzó. ¡Pero se muestra el otro rollo, porque ya viene el inspector! ¡Después verán el reporte! ¡Me digo padre!